¿Quieres brazos firmes, bonitos y tonificados, pero que no parezcan de hombre? Pues deja de usar todo el tiempo las pesas más pequeñas. Cuando ya ha pasado un tiempo y tú sigues utilizando las pesas igual, chiquitas, las de 0.5, las que no pesan absolutamente nada, que pesan menos que tu celular, estás cometiendo un grave error y la clave aquí es ir progresando siempre con el tiempo. Por eso te recomendaría buscarte o conseguirte unas mancuernas más grandes o en todo caso utilizar unas botellas más grandes llenas en lugar de agua, por ejemplo con arena o con piedras para que sean obviamente más pesadas y te permitan seguir progresando. Recuerda, no te vas a poner jamás como un hombre, lo que vas a conseguir son brazos más firmes, más bonitos, más tonificados y más estéticos. Entonces vamos a realizar los ejercicios siempre teniendo en cuenta la progresión en el peso y utilizando un peso que nos exija lo suficiente. Empezaremos realizando tres series de 15 a 20 repeticiones para este ejercicio. Cool de bíceps. Cogemos aire al momento de bajar. Aquí es importante mantener los codos estables, es decir, los codos no se van a ir hacia adelante y hacia atrás. No vamos a hacer esto, sino que van a quedarse en la misma posición y a partir de aquí van a subir y bajar. Y el brazo tiene que extenderse por completo. El descanso entre serie y serie, es decir, cada que completes 15 a 20 repeticiones, va a ser de 30 a 45 segundos. Cogemos aire al bajar y expulsamos al subir. Una pequeña pausa arriba. Pequeña pausa arriba y bajamos controlado. Eso es, perfecto. Para el segundo ejercicio vamos a realizar una patada trasera, es decir, vamos a colocar aquí la silla y vamos a colocar el brazo arriba. Como puedes ver, nuestro brazo formando un ángulo de 90 grados. Y todo el tiempo vamos a mantener el codo en esta misma posición. El codo no va a bajar ni subir. Cogemos aire y vamos a extender por completo el brazo. Vamos a realizar aquí tres series de 10 a 15 repeticiones. Importante. Extender por completo y bajar controlado. Coge aire mientras bajo y expulso al subir. La espalda debe ir recta y alineada correctamente con mi cabeza. Tres. Fondo. Piernas formando un ángulo de 90 grados y vamos a flexionar los brazos lo más abajo posible. Vamos a realizar aquí tres series de 10 a 15 repeticiones. Con un descanso de un minuto entre serie y serie. Importante aquí. Al momento de bajar, nuestros codos no se van a abrir, sino van a ir apuntando hacia atrás. ¿Ok? De este modo vas a tener mucho mayor control y mucha mayor seguridad en tus articulaciones. También al momento de bajar, no vamos a llevar nuestro cuerpo hacia adelante, sino en vertical hacia abajo. ¿Ok? Nuestro cuerpo se va a deslizar de forma vertical todo el tiempo. Vamos a realizar tres series de 10 a 15 repeticiones. Y por último vamos a realizar unas flexiones con rodillas apoyadas. Tres series de 15 a 20 repeticiones. Aquí de igual forma, los codos no van a ir hacia afuera, sino en diagonal hacia atrás. Como dibujando una flecha. Cogemos aire al bajar y expulsamos al subir. Bajamos con la espalda recta. Si te cuesta mucho, puedes colocar las rodillas más adelante. Eso es. Para ayudarte un poquito más. Esta rutina te recomiendo realizarla dos a tres veces por semana, dejando uno o dos días de descanso entre sesión y sesión. Esta es la sesión de fitness. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima. Mis Warriors. Quiero enviar un saludo muy especial a Lupita Aguilar y Berito Guzmán. Si tú también quieres que te envíes saludos en un próximo video, déjame tu nombre y país en comentarios.